Y si de festejos del Día del Niño se trata, los alumnos del nivel inicial y del primer ciclo de primaria del Colegio Mecenas tuvieron su fiesta del Día del Niño. Sí, hoy con la fiestita del Día del Niño estamos culminando ya el mes de agosto y por supuesto celebrándolos como los niños se merecen. Linda época del año para hacer balance de lo que se hizo hasta ahora. Trabajamos mucho, toda la primera mitad del año fue prepararlos, darles todas las bases que necesitan y a partir de esta segunda etapa estamos viendo todos los frutos, todos los logros y poniéndolos para que los padres los puedan ver en las clases abiertas, en los actos, en las fiestas. Y siempre decimos, los niños aprenden jugando pero hay que buscarles la motivación. Obviamente, todo tiene que ser a partir del juego, que es la esencia de la vida de los niños y que ellos les encuentren un sentido a todo lo que están haciendo. A días de empezar el mes de septiembre, ¿qué se viene? Tenemos muchísimo para septiembre, tienen las maestras preparados, muchos paseos, muchas salidas relacionados con la primavera, irán al jardín botánico, la sala de cinco se están preparando para su tan esperado campamento de egresados y ya estamos empezando a prepararnos y a ensayar y a ultimar detalles para la gran gala de fin de año. Luego de las vacaciones de invierno es como un punto de inflexión para ellos en todo sentido. Sí, totalmente. Se nota la maduración y todo el trabajo, el fruto del trabajo de las maestras y de los niños de toda la primera etapa de ir formando hábitos, normas, valores, más todos los contenidos que van aprendiendo. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre esta nota, señor? No, que nos sigan acompañando, que todavía tenemos un trecho por recorrer y muchísimas actividades preparadas. Gracias.